Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos televidentes, amigos suscriptores pues les mando un lindo saludo ahí a todas las personas que ya se encuentran pues allí disfrutando de este pues hermoso día y de esta pues linda gente que se encuentra aquí en este hogar sabemos que todos los días pues es necesario agradecerle a Diosito pues porque Él nos da la vida, nos da pues allí toda la salud y todas las bendiciones que pues tenemos allí aquí el amigo Erick yo lo veo un poco sospechoso como que como quien dice quiere echarse algún saludito allí quizás algún amigo pues aquí estamos para saludar a todos los lindos y bellos amigos pues que están pues a lo lejos, a la distancia Quiero aprovechar allí y mandar un saludo allí para la amiga Orquídea y también para allí para mi tía Edith para el amigo Luis Mayancela y también para el primo Alredo al primo Manuela Maya Manuela Maya, Manelito Maya, hice gusto viendo Manelito Maya Amiga Margarita Menjivar creo que es Amiga Margarita Menjivar, bendiciones y saluditos también quiero saluditos para el amigo Juan Carlos Juan Carlos, amigo Juan Carlos también para el amigo José Amaya amigo José Amaya el pibe el pibe yo creo que la niña Jesús la niña Jesús yo la veo por allí como quien dice con un poco de emoción ahorita como quien dice quiero saludar quiero mandar saludos a mis amigos y para todos los amigos y pues en especial allí para mi amiga Teresita Amiga Teresita, bendiciones aquí extrañándola con nosotros no pues nosotros siempre le extrañamos a la amiga Teresita y también allí a mi hijo Alfredo que sabe también pues ay primo Alfredo, ahí estamos siempre acordándonos allí saluditos a mi hijo Elías 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 Moreno Elías Moreno, bendiciones para Aníbal Linares también para mi sobrino Aníbal Aníbal Linares también es mi sobrino Cabal ay chicas, estamos ahí, estamos en familia allí verdad con el amigo Aníbal también y allí a todos al amigo Pedro, al amigo este Manuel Manuel Amaya Manuelito Amaya, bendiciones Manuelito en fotos, Dianieta lo tiene, así es allí y pues allí para todos los amigos pues a veces da ah uno a veces se pone como quien dice que que uno no puede inventar todos los nombres porque primeramente no los conoce es una agenda que está allí bastante llenita de primeramente que uno no los conoce pero sabemos bien que hay un sinfín de amigos que ven estos videos que si nos ven allá a través de las redes sociales entonces allí pues saluditos allí a todos y deseándoles pues que el Señor los bendiga siempre en todo momento y los proteja de tanto así es siempre pues allí confiando en Diosito pues que bueno como le decimos a la distancia nosotros siempre pues aquí vivimos en un mundo pues lleno de bueno de dificultades de problemas porque los problemas nunca faltan en las familias pero con la ayuda de Dios pues creo que vamos a salir adelante y Rioncito ¿qué nos dice Rioncito? ahí como quien dice el viejo se acaba de bañar o allá se hizo la ola y maliciosa no es que cuando uno está ya como en la edad de los 12 años para arriba como que uno ya como que quiere ya chaiñarse y tipo de peinado y todo y yo ya como una de la edad de los 12 años para arriba como que yo ya sea que yo yachio pero lo que es que mi amigo Pedro, amigo Pedro saluditos ahí están, ahí están los saluditos saluditos ahí para el amigo Simón Estrada y para su esposa Martita saluditos amigos Simón Estrada y su esposa y su familia aquí la fuimos a visitar allá, a ver si no se acuerda si le fuimos a hacer una visita por allí la pasamos súper bien allí, fue cuando estaba cumpliendo años híjole que campastelote que lo saboreamos, te acordás saluditos para mi tío y para Teresita saluditos, ahí está ahí está Martita saludando a los amigos también para mi gran tesoro Miguelito también hey Miguel, loco te estrellamos loco aquí nosotros allí están viendo los videos para este Lupita, para Carlos Lupita, saludos allí yo sé que también ve los videos allí su familia también la Juanita saluditos para la pinga saludos para todos amigos salvadoreños que se encuentran en otras fronteras yo la extraño mucho y que pues he perdido su contacto y sé que un día primero Dios vamos a volver otra vez a tener comunicación con ella y pues también también hay a Normita que también yo la extraño mucho y pues ella estaba bien enferma y pues de presto pues ya no supe de ella pues va Dios que me la bendiga y si alguien ve los videos o ella pues pues allí siempre estamos le van a llegar le van a llegar los saluditos y pues allí siempre como decimos yo también quiero mandar un saludo para Miguelito para mi tía Lupe Miguelito oh loco ahí estamos para Will eh a Chinigüil saludos allá a Chinigüil también que la queremos mucho yo creo que para este y para Carlitos para Carlitos Chinigüil allí los va a ver y tenemos pendiente hay una cuzuqueada el chero de Chinigüilo jajaja nomás te vengas para acá pues vamos a seguir en la cuzuqueada y la Dianita allí que nos puede decir saluditos para todos los que nos están viendo para los que están suscritos y los que no están suscritos que se suscriban y les hacemos ahí la invitación y ahí está la campanita ahí está una campanita para que les caiga la notificación de cada video reciente reciente sí pues como aquí a uno siempre le gusta va a ir viendo lo más reciente saluditos ahí para mi papi Amaya que les quiero muchísimo saluditos a papi Amaya bendiciones también saluditos para ella y para Kianita también también para ella y para la suegra de para la suegra de para el primo órale 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 ahí estamos ahí estamos con los saluditos pues allí llegan haciéndolos llegar hasta esas hasta ese hermoso país hasta Marillita hasta Marillita Jesús a quien le quiero mandar saluditos a nuestro amigo y hermano en Cristo Manuel Gómez Manuelito Gómez Manuelito Gómez bendiciones amigo allí donde quiera que esté en su hogar esperamos allí esperamos allí que se la esté se la esté pasando bendecido allí donde en su hogar allí con su familia amigo amigo pues y así así seguimos con estas con estas bellas con estas si si pues aquí como podemos ver Eric Eric anda disfrutando de la sorpresita Eric no es que después después del trabajo vos a ver de que hay derecho hay derecho de 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 comer ahí está ya entonces ya está el maíz en el fuego es porque hay fe de que va a haber va a haber comida no te no te no te no te descontrole este porque de que ahorita trabaja trabaja dale dale pero ya después después va a ver siempre que lo mantenga la fe que él va a comer desayuno porque el maíz actual está en el juego y que va a ver usted y que va a ver de almuerzo usted mire que ahorita todavía no hemos planeado pero ya vamos a ver con Dianita que es lo que vamos a hacer tanta gallina que tiene pero mire ahorita ahorita vamos a preparar algo para oye madre que Dianita tanta gallina que veo yo que andan ay corriendo por un lado y otro no pues como la verdad este bueno gracias a Dios pues aquí nosotros la vida en el campo pues es bonita por una por una parte pues y pues por otra no pero porque el trabajo es lo que aquí no no abunda el trabajo pues el trabajo es bastante limitado se gana poquito y bueno lo único es que con la bendición de Dios pues vea este no compramos tenemos leña tenemos varias cositas que sin andar comprando ajá sin andarlas comprando exactamente eso es lo que pues yo les comentaba ahí a los amigos también tenemos la tortillita en caso que se nos acabaran los frijolitos pues que sea con allí con con engañitos vamos comiendo pero que bendito Dios nos la compramos si este hay bastante campanillito montecito sí pero no campanillo como este como él dijo campanillo entonces yo dije pues ahí a ver cómo está la cosa ah de ese no por eso es que se creció luego tiene una gran vitamina esa esa clase de montecito ya la probamos no por este tiempo también hace bastante el blero el blero pero todavía las digamos que y ahorita ya hay chilolos y las flores de loroco también ya van a ver tan ricas que van las pupusas de flores de loroco con quesillo hombre si usted no sabe lo que hicieron a qué día está no la verdad yo como tenía días de no venirla a visitar como llaman las tortillas que hacen tortillas verdes verdes que le llaman verdes porque son verdes hay que algo yo creo que van a seguir las sorpresitas aquí pues allí bien allí como que un trueno como cuando empieza ahorita a querer llover bueno pues entonces con estas bellas imágenes nos vamos a ir hasta un próximo año y ¡Suscríbete al canal!